¡Hole! Bienvenidos al canal, yo soy Linzihi y este es mi canal Linzihi ¡Ja! Y ahora... Te quiero invitar, si eres nuevo pues bienvenido, te invito a que te suscribes A ese botoncito rojo y si te gusta este video pues dale me gusta y compártelo con tus amigos Que eso me estaría ayudando mucho El día de hoy quiero mostrarte algo que me regalaron Que es esto que está acá Es un organizador de maquillaje y bueno no te voy a decir el precio porque obviamente es un regalo y no me dijeron cuánto costó Pero es un organizador de maquillaje así que vamos a abrirlo porque yo más o menos lo abrí pero no lo organizé Solamente lo abrí, así que vamos a abrir la cajita Y vamos a ir mirando qué es lo que tiene Ok Primero que nada la caja viene así Cositas estas que ¡Ja! Las adoro Y... Tenemos... Ok Esta partecita será como para colocar lo que son los labiales Ok, colocamos labiales acá o aquí No sé... No sé... A mí no quiero... Ni idea para que es esta partecita Pero... Hay muchas ¡Oh! Las... ¡Oh! También las brochas Voy a ponerlas por acá Vamos a ponerlas por aquí Lo otro que tenemos es un espejo Es un espejo Y... Bueno, lástima que lo saco Y el espejo Es un organizador Esto que está acá Es un... O sea, puedo verme bien y puedo verme súper cerca Yo creo que es súper bueno cuando no se hacen los delineados Así que este es el espejo del organizador Ahora vamos a ver los otros ¡Ah! Ok Y este Va activo... Bueno, puede ir aquí ¿Este no puede ir aquí? No, aquí no va Porque... No, no va porque queda rodando Va aquí O va de este lado Ok, tiene estos... Estos dos lugares y así Está dividido y tiene la otra segunda parte Que también viene Y con... Una bolsita súper protectora Lo que sí que siempre te voy a hacer es un repito Así que no sé cuánto cuesta Pero trae varios... Cajones Y está súper chévere Para organizar el maquillaje Y paletas grandes Yo tengo paletas grandes Y algunas las tengo en el clóset Aparte porque no tenía un organizador Ahora ya tengo el organizador Así que gracias por el regalo Está hermoso, me encantó Y esto iría... Ok De esta manera ¡Ay! 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 Se mueve aquí ¡Ah! ¡Uff! Casi dejó el desastre Ok No es... No es fija la plataforma Pero así queda Así que este fue un video súper cortito Espero que te haya gustado Y si es así Dale me gusta Y voy a pasar al final Una fotito de cómo lo organizé Y cómo quedó todo Y... ¡Tarán! Así quedan todas las cosas Que... Lo metí aquí Bueno Trato de que no se muevan Pero acá está Pero es genial Me gusta cómo está todo tan ordenado Pero ahorita voy a hacerle como Un... 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 Una entrada a todo Para que vean cómo quedó en realidad Bueno y entonces así queda Lo que es todo Bueno, está mi vaso la que siempre uso, y esto y aquí, bueno, entro acá, están los que son, bueno, mi corrector, mi labial, tengo sombritas, sombras, este nunca lo he usado, es un contorno, y aquí tengo mis otras sombritas, y la de abajo igual, mi sombra de las cejas que está súper desgastado, y para hasta que no se terminen, no la voy a dejar de usar, y mi paletita new de Maybelline, mi labial también, mi crellón, otra paletita de NYX, que es súper genial, me gusta mucho como se ve, está súper organizado la caja, y acá en esta parte superior, con lo que fue lo que era el primer, la base, acá, y bueno, aquí estos son labiales, y entre otras cositas, así que si ustedes tienen poco maquillaje, pues yo a ustedes sí se las recomiendo, si tienen poco, si tienen mucho no les va a servir, pero si tienen poco sí les va a servir, para que se organizen un poco, si tienen que sean dos sombritas, dos paletas de sombras, súper pequeñas, como las que son las mías, sobre todo las paletas, creo que son lo más importante, bien organizadas, y no tenerlas por ahí, todas volteadas, bueno, yo los dejo, chao chao.